Agradecerles por su asistencia a esta convocatoria, que tiene como objetivo el presentar y dar a conocer una serie de trabajos que su servidor, en conjunto con la UNAM, a través del proyecto Papit, hemos realizado y que por fin se concretan en esta iniciativa de ley que registraremos y presentaremos a la Cámara de Diputados y a la Comisión Permanente, que es la que está trabajando en este periodo, que es un periodo de recesos. Y decirles que esta iniciativa es una reforma al artículo constitucional, el artículo 89 en su fracción décima, donde estamos proponiendo que el presidente de la República presida un consejo consultivo para estos temas de políticas al exterior. Y decirles que modificaríamos también el artículo 115 y 116, le estaríamos agregando un inciso, el inciso J, para que los gobiernos municipales y estatales estuvieran obligados a participar en este consejo consultivo. Decirles que la propuesta es que se haga un consejo consultivo donde lo presida el presidente de la República, esté integrado por un representante de los presidentes municipales y un representante de los gobernadores, así como el sector académico, el sector empresarial y el sector cultural, para poder generar condiciones de comunicación entre municipios, estados y el Ejecutivo, para que se intercambien las ideas y se pueda llevar una política exterior más concreta.